Amigos, seguimos con más información. Les contamos que la Arquidiócesis de Guayaquil entregó una cancha deportiva para pacientes con problemas de adicción a drogas y alcohol que pertenecen a ese lugar. El objetivo es que tengan una adecuada rehabilitación. La cancha deportiva fue entregada a la comunidad terapéutica San Juan Pablo II de la Arquidiócesis de Guayaquil, la misma que servirá para recreación de los jóvenes que se están recuperando de diferentes adicciones como de alcohol y droga. Es una manera de demostrar a la comunidad lo tanto que pueden colaborar con un centro como este del CETAT. Esto significa también el emblemar a gente cariñosa, donativa, que serían los benefactores que van a mantener. La actividad tuvo la presencia de los miembros de la Arquidiócesis como de la Fundación Santa Isabel y de benefactores como Juan Dumet Antón y su esposa Olga Eljuri de Dumet, quienes revelaron una placa. Esto servirá para que los chicos tengan alguna actividad, una distracción de este centro. Actualmente cuentan con siete jóvenes y vendrán muchos, alrededor de 50 niños van a tener cabida aquí. Crear ciudadanos correctos que salgan de esta adicción y que puedan, al recuperarse, ser ciudadanos aportantes al país. El Centro Terapéutico San Juan Pablo II está ubicado en la Avenida de las Américas e Isidro Ayora, en el norte de la ciudad. Jorge Celitre, Rama Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.